Dialogamos con la señora Yolanda Neira, coordinadora del evento, quien nos supo manifestar que este tipo de danza servirán como un aporte a las notas de los estudiantes de los últimos años para graduarse. Este proyecto fue presentado al Ministerio de Educación, el mismo que ya fue aprobado. El programa que se ha preparado para esta noche lleva el nombre de El Arte por el Cuidado del Planeta. La obra nació en el seno del conjunto de danza folclórica de expresión latinoamericana. Que presentó un proyecto al Ministerio de Educación para que se incluya el folclor dentro del programa de participación estudiantil obligatoria, con el que las estudiantes y los estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato aprueban un porcentaje de su nota de grado. Se presentó el proyecto y la señora Ministra de Educación aprobó. Y con la coordinación de la licenciada María Eugenia Verdugo, nosotros hemos iniciado el proyecto en el mes de noviembre. La coordinación de Educación Zonal 6 está hecha a cargo y nos está dando el aval, hecha a cargo de supervisar igualmente la dirección de educación. Entonces tenemos al momento 200 estudiantes que se inscribieron en el año lectivo 2011-2012 para el proyecto de iniciación en danza folclórica. Dentro de este programa que contempla diferentes actividades como desarrollo comunitario, educación vial, material didáctico, entre otros. Para Telediario Pablo Marín y con la coordinación neol Oberuz y con la coordinación de gente y con la coordinación enandez